Bueno, seguimos con los vídeos de montaje. Hoy voy a hacer una larva de tricóptero, a ver qué os parece. Voy a usar un anzuelo número 14, curvo, una bola dorada de tusteno de 2,8 y vamos a empezar poniendo un poco de peso. Voy a enrollar unas vueltas de plomo alrededor de la tija, así, por ejemplo, descompactamos hacia delante. Voy a darle un poco de cianocrilato para que se pegue el plomo a la tija mientras lo ato con el hilo. Voy a utilizar un hilo blanco para fijarlo porque luego le voy a poner una... le voy a poner una tira de látex para hacer el cuerpo. Ya lo vais a ver. Al ser el hilo blanco así evitamos que se transparente. Fijamos. Ahora le ha quedado pegada la bola con el cianocrilato. La ponemos en su posición, que tiene un poco levantada, como siempre. Y vamos cubriendo el plomo con el hilo de montaje blanco. Le vamos dando un poco forma. A la vez. Y bajamos un poco más. Rellenamos esta parte. Sería mejor aplanar un poco el plomo para que no quede este salto. Pero bueno, lo mismo da. Ahora le igualamos con la seda. Vale. Llegados a este punto, lo que voy a hacer es fijar un hilo de cobre para brincar. Luego la imitación. Fijamos aquí abajo, atrás. Y aquí vamos a colocar la tira de látex. Es una tira que he cortado de un guante normal y corriente. Esos que están ahora de moda. Bocamos. Lo atamos. Bajamos hasta la mitad así de la curva. Y nos vamos hacia adelante. Y ahora empezamos a enrollar el látex. Y nos vamos yendo hacia adelante. Y como veis, le va dando una forma así al cuerpo como que fuese un gusanillo de verdad. Como que fuese la larva de tricostero típica que está dentro de los canutillos en el río. No haría falta casi ni brincarlo porque le va dando la forma así como de anillado. El propio látex, las propias vueltas que les vamos dando. Pero el anillar para que se sujete mejor. Luego le queda ahí un brillito especial con el cable. Y aquí con el teléfono delante y estorba bastante para montar. Cortamos el sobrante. Vale, una vez aquí lo que hacemos es brincar con el alambre de cobre. Vamos hacia adelante dando unas vueltas. Y lo pillamos. Arratamos este hilo. Y luego voy a seguir con uno negro. Antes de seguir, lo que voy a hacer es barnizar un poco. Una gotilla. Así evitamos que se rompa el látex con los mordiscos de las truchas. Le damos con la linterna ultravioleta. Vale, ya tenemos el cuerpo barnizado, pues seguimos con el hilo negro. Voy a poner las patitas del gallo de león. Media docena a un lado. Y otra media docena al otro lado. Fijamos y las colocamos que queden hacia los lados. Una vez que las tenemos colocadas, cortamos el sobrante. Los pillamos bien. Y para terminar lo que voy a hacer es colocar un toras de tubing de liebre. Podría hacer un falso hackley, pero lo voy a hacer así para simplificarlo. Y enrollamos. Vale. Ya lo tendríamos. Y ahora, un poco de Siano Pilato para fijar. Damos una vuelta y hacemos el mismo final. Que quede ahí un collarcito oscuro. Cortamos. Ya está pegado con el Siano Pilato. No nos falta hacer más. Y lo único, pues peinar un poco. Y ahí estaría. Una larva de tricóptero. Esto es una galosina para las truchas. Bueno, espero que estés llevando bien el confinamiento. A ver cuándo mejora esto y podemos salir a pescar. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!